El delirium es un síndrome común caracterizado por un cambio agudo en el estado mental en el que hay alteración de la atención y o del estado de alerta, tiende a fluctuar y es reversible en cuanto se resuelven los factores desencadenantes. El delirium se asocia a desenlaces adversos en pacientes hospitalizados, tales como mayor estancia intrahospitalaria, discapacidad, deterioro cognitivo, caídas, úlceras y mortalidad. Es por eso que debemos saber identificarlo oportunamente, para poder ofrecer un tratamiento apropiado. Los pacientes en mayor riesgo de delirium son los adultos mayores, pacientes con demencia, aquellos que hayan tenido un episodio de delirium previo, quienes tengan dependencia funcional, desnutrición, déficit visual o auditivo, depresión o múltiples enfermedades o una enfermedad severa. Una vez identificados los pacientes en riesgo de delirium, debemos saber qué métodos podemos utilizar para evaluarlo. El Confusion Assessment Method, CAM, es una herramienta ampliamente utilizada y efectiva para hacer el diagnóstico de delirium. Consiste en identificar las cuatro características principales del delirium, que son el inicio agudo y fluctuante del cuadro, la inatención, pensamiento desorganizado y un estado de conciencia alterado. Existen diferentes versiones de esta herramienta. En el INER utilizamos el CAM 3D, que emplea métodos de detección para pacientes capaces de comunicarse, y el CAM IQ en pacientes incapaces de comunicarse por diversas causas, como el ser portadores de tracheostomía o el estar intubados. Una vez diagnosticado el delirium, es importante identificar qué factores lo pueden estar ocasionando. El delirium siempre es dato de alarma de alguna alteración orgánica que necesita ser resuelta. Dentro de los principales factores desencadenantes podemos encontrar factores metabólicos como descontrol glucémico o desequilibrio electrolítico, infecciones, uso o abstinencia de algunos medicamentos psicotrópicos, dolor, uso de dispositivos invasivos o constipación. Para resolver el delirium debemos identificar y resolver la causa que lo precipitó. Además, todo el equipo involucrado en el cuidado del paciente debe realizar algunas intervenciones para ayudar a su rápida resolución, como evitar sujeciones, asegurar que el paciente esté bien hidratado y nutrido, vigilar que no haya constipación, reorientar regularmente, ponerle sus anteojos y auxiliar auditivo en caso necesario, dar un ambiente tranquilo y relajado por las noches, asegurarse que no tenga dolor y revisar que no haya medicamentos que lo estén precipitando. El delirium es una condición común y de alto impacto en los pacientes hospitalizados y es trabajo de todos prevenirlo, identificarlo y manejarlo.